hola hola bienvenidos a mi canal muy sabrosísimo soy mari en el vídeo de hoy voy a estar preparando unos ricos panes con pechuguitas de pollo si te gusta comer rico pero no quieres gastar si quieres una receta económica esta es para ti ya que esta receta la voy a preparar con el pollo que me sobró del almuerzo y lo que voy a estar utilizando es la mitad de un repollo lo voy a rallar y luego les voy a ir mostrando los demás ingredientes estos panes quedan bien ricos y es fácil de preparar derretimos un trozo de margarina freímos media cebolla finamente picada durante un minuto también agregamos un chile verde o pimiento dulce también lo vamos a freír durante un minuto agregamos media zanahoria rallada y la freímos también durante un minuto esto es para que suelten su sabor hoy agregamos el repollo rallado vamos a mezclar bien para que se integren todos los sabores hoy agregamos una cucharada de consomé de pollo dos cucharadas de mostaza sal al gusto y mezclamos bien recuerda si te gusta la mayonesa este sería el momento de agregar la mayonesa yo no voy a utilizar mayonesa en esta receta solo la voy a preparar así con la mostaza pero si a ustedes les gusta pueden agregar mayonesa finalmente voy a agregar ya el pollo las pechugas de pollo y lo voy a mezclar bien y lo voy a cocinar aproximadamente durante 3 o 5 minutos lo voy a mezclar bien para que se integren todos los sabores y para que el pollo agarre el saborcito de los demás ingredientes y lo voy a comer y lo voy a mezclar bien para que se encuentre bien Y después de 5 minutos, así está ya el escabeche con pollito. Está bien rico, le ha quedado un buen sabor. Ya lo voy a retirar de la estufa. Y listo mi gente, voy a comenzar ya a rellenar los panes. Y vean, con la ayuda de una tenaza, lo rellenamos. Recuerden, yo les doy la idea, pero ustedes pueden agregar los ingredientes que a ustedes más les gusten. Si quieren colocarle mayonesa al pan, también lo pueden hacer al pan o al escabeche. Lo pueden hacer, también pueden colocarle alguna rebanada de jamón. Yo solo les doy la idea y ustedes deciden qué colocarle. Y listo, vean qué ricos están quedando estos panes. Y listo, vean qué ricos están quedando estos panes. Y ya están listos los panes, mi gente. Ya hoy solo me queda saborearlo. Vamos a pegar un mordisco. Muy ricos, mi gente. Es una mezcla de sabores. Están deliciosos. Esta va a ser mi cena para el día de hoy. Están deliciosos. Recuerda, si te gustó esta receta de panes con pollo, receta económica. Regálame un like, suscríbete. También puedes compartir este video si así tú lo deseas. Gracias por haberme acompañado. Les espero en el próximo video. Aquí en Muy Sabrosísimo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.